Sí, sí. La verdad, Nacho, hay que aplaudir... ¿Es de Cristina o es Cristina? Sí, sí, Cristina. No sé si Morena es el apellido real, pero... Cris es de Cristina. A ver, Santi... Creo que es DJ Akumi, Cristina Morena. Sí, sí, sí. Bueno, tampoco es... Exactamente. Pero bueno, hay que aplaudir la iniciativa de los colegas de Olga, que ya han hecho el Día D y otros famosos, sobre todo cantantes. En este caso se lo dedicaron a Cris Morena el Día Especial y realmente explotó. No solo tienen una buena intención haciéndole llevar alimentos no perecederos para donarlos después a fundaciones, a quienes quieren ir a buscar su entrada, sino que logran algo que es realmente increíble, que es juntar a un montón de figuras y de estrellas que salieron, como diría Furia, del potrero Cris Morena. Porque la verdad es que casi todas las figuras que van a estar debutaron de la mano de Cris Morena en teatro, en televisión, se formaron, terminaron algunas como Lali Espósito siendo verdaderas estrellas. Es innumerable la cantidad de éxitos. Nosotros mientras hablamos vamos viendo un repaso de varios de esos éxitos, de Chiquititas, de Rincón de Luz, de Aliados. Mirá, me empecé a hacer la lista y empezó a hablar Darío y todavía estaba haciendo la lista hasta que me tocó. Realmente, bueno, el espíritu es llevar todos esos grandes éxitos y esas grandes figuras al Teatro Gran Rex este próximo miércoles 28 de agosto. Mirá que jovencito se lo veía Peter Lanzani, por ejemplo. Y la mayoría de ellos, vos sabés, están orgullosos de haber sido Tim Cris Morena. Más allá de todo lo que se puede decir de la exigencia que tenían los chicos cuando eran demasiado pequeños, de, a ver, realmente pasaban horas interminables dentro de esos estudios para que el producto final sea un verdadero éxito y nada quedara librado al azar. Cris Morena es muy exigente y es de la que está en todos los detalles para que todo salga a la perfección. Esto es vivo. A ver, esperá, 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 perdón, eh. Otro tema. Porque lo hace Olga esto. La verdad es que es una idea que podría haber organizado un canal de cable. Sí. Digo, para no hacer batalla de medios. Una cosa es la plataforma y otra cosa es la idea. Sí. La idea, no es que lo hacen porque es Olga. Claro. Lo hacen porque hay una producción. A mí cuando, bueno, hubo una vez un productor de un programa de radio que en uno de sus shows, en el fin de año, organizó un show que era divididos y los piojos en el mismo escenario y hacían una canción cada uno. Con sorteo, o sea, en obras fue esto. Un programa de radio que organizó un show de fin de año con los piocos y divididos en el mismo escenario. Fue un show increíble. Moneda arrancó los piojos, los piojos divididos, los piojos divididos, y después terminaron cantando una canción de papo los dos juntos. Es una idea. Cuando la ejecutás bien no importa qué plataforma lo haga. Al cual, acá lo que mencionamos a Olga es por dos cosas. Primero, porque, bueno, se les ocurrió a ellos esta idea y porque tal vez por estar Olga atrás, esto es incomprobable, lo dirán las figuras que van a ir, es que se prendieron casi todos. Hay que ver si una FM de barrio tenía la misma idea y lograba llegar a todos y que todos quisieran sumarse. Más allá, alguno entiende que hacen por crimen. ¿El EFE no lo puede hacer? Sí, bueno, no se le ocurrió a Telefe. Pero, pará, ese es el tema. Lo hizo con el homenaje a Romina Allán hace dos años. Sí, 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 sí. Está bien y fueron muchas de las figuras. Inclusive, recuerdo que algunas no y hubo alguna polémica porque tal vez al hacerlo Telefe quedan condicionados los que están trabajando en otros canales. Que, bueno, acá hay como una guerra de canales. Entonces, si estoy en el 13 circunstancialmente, no es que el 13 no me permita ir, pero, digamos, si estoy en un éxito en ficción en el 13 y lo hacen en un horario donde competimos, es lógico que no puedo ir a la pantalla de Telefe. Acá es como que Olga, en este caso, es libre, es de todos. Y, además, el fenómeno que pasó, porque hubo gente acampando desde ayer en la puerta de Olga. Ahí está Lina, Lina Ramírez en el móvil. Lina, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Nacho. Buen día, equipo. Humboldt y Cabrera vive este fenómeno, ¿no? Cada vez que Olga anuncia una actividad como esta actividad que va a haber el próximo 28 de agosto. Y fíjate lo que es la fila de la cantidad de personas que se acercaron desde ayer, Nacho. Desde ayer en búsqueda de conseguir una entrada para el Chris Morena Day en el Gran Rex. A ver, por acá, ¿alguien tiene la entrada, chicos? ¿Alguien la consiguió? ¿Ustedes la consiguieron? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Hola. ¿De dónde venís? De Quilmes. ¿Cuántas horas esperaste? Vine el sábado a la noche a dormir y después me reemplazaron ellas y ahora volvimos todos juntos. Increíble, ¿tu nombre? Melina. Melina. Nacho, Melina está con los amigos desde el sábado a la noche acampando. Fueron cambiando. Tiene acá, fíjate, tiene acá la carpa. ¿Esto qué es bolso? ¿Con qué? Con todas las frazadas, todo porque hacía frío. Porque hizo un frío encima. Ah, fresco, sí. Bueno, ¿me muestran la entrada? A ver, Chris Morena Day, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el artista o la artista que más...? Obvio, la amo. ¿La quieren ver? La tatuada, la amo, la amo, la amo. ¿En serio? Mira, la quieren ver con Petersen. Sí, obvio. Acá está esa la entrada. A ver, mira, ahí tenemos la entrada, ahí tenemos el QR, tenemos el Chris Morena Day, Teatro Gran Rex, 28 de agosto, 19 horas, platea, fila 8, asiento número 11. Alimentos tuviste que traer. ¿Llevará la caja, eso? Sí, 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 el kit que pedían. Y nada, re bien. Bien, perfecto. Sin la caja, gracias, gracias. Bueno, ella es una de los que está en esta fila. Yo creo, les voy a ser sincera, porque miren que acá está la fila. Este es el ingreso, pero la fila, chicos, está sobre Juan B. Justo, y hace un rato eran por lo menos cuatro cuadras de fila. Todas las generaciones, eso me llamó mucho la atención, hay generaciones que también me da la sensación que tomaron a Chris Morena pasado el tiempo, porque vemos que hay chicos de 18, 17 años y me parece que consumieron Chris Morena o el material de Chris Morena, quizás más por streaming. Vamos por acá, que la gente aquí está muy saludable. Chicos, ¿cómo andan? Buen día. Vamos a ver por acá. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo les va, señora? Bien. ¿Hace cuánto está esperando? Y estamos desde las ocho de la noche. Sí, claro, sí. ¿Fanática del producto? A mis hijas, que las llevé a todos los Grand Rex a ver todos los de Chris Morena, así que acá estamos. Desde chiquitas. Sí. ¿Cómo les va, chicas? Buen día. Buen día. Hola, buen día. Cuéntenme, ya casi cerca de la fila. ¿Cómo se preparan para este Chris Morena? Si es que les toca la entrada. Estamos muy emocionadas. Muy orgullosas y emocionadas, sí. Felices. ¿Qué es lo que más les gustó a lo largo de los años de las producciones de Chris Morena? Casi Ángeles, Rebelde Güey, todas. Clarigientas, chiquititas, sí. Gracias. ¿Vos? ¿Vos veías algo con ellas? Floricientas, seguro. Todas, porque las llevé a todos los teatros, todas las veces, todos los años. Usted que... Nada, re fans. ¿Su nombre? Mónica. Gracias, Mónica. Bueno, Mónica que viene con sus hijos. La dinámica es presentar la bolsa de alimentos no perecederos, que ellos recomiendan, ¿no? Productos que, bueno, que no sean perecederos y así entregarlos a la Fundación Sí, que es la fundación elegida. Incluso está Manu Lozano adelante de todo, entregando las entradas, que es la fundación elegida para el destino, ¿no? De estas donaciones. Un fenómeno increíble. Vean, nosotros podemos seguir caminando, les podemos seguir mostrando la fila, mientras tanto el canal de streaming sigue haciendo su transmisión diaria, ¿no? Como siempre, está en este momento conduciendo incluso Miguel Granados, que es el hacedor de esto. Y mientras tanto, los chicos y las chicas que van llegando, van haciendo la fila, les digo que hasta hace por lo menos una hora ya se habían entregado el 40% de las entradas. Sí, se hablaban de por lo menos 2.000. El Gran Rex decían que tenían una capacidad de 2.800, 3.000 personas, pero que se iban a entregar 2.000 entradas. Hay que ver si esto cambió a lo largo de la jornada, porque fíjate, Nacho, o sea, seguimos caminando y te digo, puedo seguir mostrándote, casi llegando a la otra esquina, ¿no? La cantidad de gente que vino a este lugar. Lina, mil gracias, ¿eh? Lina, por supuesto, una gran idea. Cuando vos tenés una buena idea, una buena producción y la ejecución de esa idea y el beneplácito de todos, por supuesto, se logran cosas. Gracias, Lina, en un ratito volvemos.